¿Qué es la transformación de la gente que quiere el cambio? Y con muy buenas respuestas también, creo que vamos bien, vamos bien. Ya lo conocemos, lo hemos recorrido una y otra vez, no por el hacer política, también porque soy de aquel territorio, soy comunera y viajamos, viajamos a las reuniones comunales que tenemos. Entonces yo creo que nos ha permitido a nosotros, pues ahora sí estamos en casa. Me encanta a mí transitarla, ¿por qué? Porque veo las carreteras, soy muy defensora de la conectividad de toda esa zona, de la zona Sierra de las Quebradas. Por supuesto que tenemos que darle conectividad, esa conectividad que requerimos para poder sacar a nuestra gente a un desarrollo más amplio. Yo soy presidenta de una asociación de comités donde la integramos comuneros y ejidatarios para darle mantenimiento a los caminos rurales. Entonces yo creo que eso nos ha permitido a nosotros conocer desde fondo la problemática que tiene toda la zona Sierra. ¿Por qué me enfoco en conectividad? Pues porque la zona Sierra Olvidada de caminos, si les damos una gran conectividad y les arreglamos sus caminos, yo creo que ahí tenemos educación, tenemos salud de una manera rápida. El darles esa conectividad, llegan los médicos, llega el medicamento, que es un derecho, ¿no? Si les damos esa conectividad a ellos, no les van a pedir más dinero ni al gobierno federal ni al gobierno estatal, ellos solitos, porque estoy de allá y conozco mi gente. Somos de trabajo. Y si nos vamos por el lado de Guanaceví, Tepehuanes y Santiago Papasquiaro, pues allá tenemos la conectividad que va hacia Parran. Pues sacamos del rezago todas esas tres municipios hacia dos colindancias, Sinaloa y Chihuahua. Los paisanos que se vienen y que transitan por todas aquellas carreteras, darles esa seguridad cuando vienen. ¿Por qué? Porque ellos aportan mil quinientos millones de dólares al desarrollo de nuestro estado. Para mí lo más importante es un desarrollo. Y ellos casi están haciendo que Durango se desarrolle. Ese dinero es de gasto corriente, pero está y está manteniendo mucho a nuestro estado. De Tayoltita nos falta hacia acá, a la cabecera municipal de Durango, aquí a la capital. Entonces esa carretera muy importante, la ampliación de José Guadalupe Aguilera, Santiago Papasquiaro, hasta Tepehuanes, Guanaceví. Entonces yo creo que quien no conocemos nuestro estado no podemos decir o hablar que vamos a reformar la ley. Entonces hay que conocer nuestro estado para seguir trabajando. Ahí vivo, ahí estoy. De ahí eran mis tatarabuelos o no sé, porque pues muchos decimos ahora sí, soy candidato y voy al pueblo de mi abuelo. No, yo vivo ahí, de ahí es mi padre, de ahí es mi madre, de ahí son toda mi familia. Entonces ahí estamos, somos de la región, conocemos la región y vamos a trabajar por la región.